Para allá Toledot, quiero ver qué pasó con Itzhak, con Abimelech y con los pozos de agua. Tema interesante, no es tan conocido. ¿Tiene la hojita? Ya lo bendijo a Itzhak. Estoy en el Pazuk 6. ¿Tienen? Capítulo 26, Pazuk 6. No hay más celulares, seguimos. Entonces habitó Itzhak en Grar. Entonces, Itzhak no bajó a Egipto, como Dios le dijo, y habitó en Grar. Grar era la zona de los Plishtim, que es la Tona Israel. Perfecto. Y preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer. Miren, ¿por qué preguntan acerca de su mujer? Y él dijo, mi hermana es ella. ¡Guau! Lo mismo que le pasó al papá, lo mismo le pasa a él. ¿Qué pasa? Le pasa todo lo mismo. Parece que Rivka también era muy linda. Dice la Tona que Rivka era muy linda. Vemos que siempre las matricas eran muy lindas. Entonces, los hombres, cuando ven a una mujer muy linda, ¿está bien? Itzhak, ¿qué dijo? Lo mismo que mi papá. Me van a querer matar. Entonces voy a decir que mi hermana. Acá sí, no es como el caso de Abraham. Porque no es la hermana. Itzhak hizo lo mismo, ¿eh? ¿Puede ser que Itzhak? Esperen que... Esperen que vuelva con... Dice Itzhak. Me desconcentré. Ah, ahí Abraham dijo... Ven, en esto se apoyan que cuando vos decís mi hermana puede querer decir mi pariente. Pero ahora vamos a ver. Y tienen lo que dicen que puede ser. A lo mejor Sara quieren decir que era la sobrina. Ahora, ¿por qué? Primero, Itzhak hace lo mismo que Abraham porque tiene miedo que lo haga. Entonces dice, es mi hermana. Así como mi papá dijo eso, yo digo lo mismo. Primero está... Pero si es mentira, ¿puede mentir? ¿Para que no lo maten no puede mentir? ¿Sí? ¿Se puede mentir para que no te maten? Pikuá nefesh do heakol. Peligro de vida, desplaza todas las misgot. ¿No? Menos tres, no desplaza peligro de vida. Idolatría no. Incesto no. Y asesinato. O sea, te dicen, matá o te mato, ahí tenés que dejarte matar. Violá a esta mujer, o te matamos, la Torah diría, por santificar el nombre de Dios, tendrías que dejarte matar. Ahí prevalece eso a la vida. Pero en general siempre gana la vida. Entonces si me van a matar y mintiendo puedo salvar mi vida, ¿puedo mentir? Obvio, obvio. ¿Se puede profanar el Shabal para salvar la vida? Sí. ¿Se profanar el Shabal para salvar la vida? ¿Una mujer parturía va a tener a luz? ¿Se llama la ambulancia? ¿Se va? Sí. ¿Para salvar la vida? Sí. ¿Está claro? Entonces, no tendría nada malo que él diga, es mi hermana, si está en peligro de vida. Él pensó, me van a matar, van a querer tomar, está bien. Entonces dijo mi hermana. O sea, no pasa por ningún pecado. Nada más que yo digo que actúa igual que su papá, ¿no? Entonces, y le preguntaron a los hombres acerca de su mujer. ¿Por qué le preguntaron acerca de su mujer? Porque vieron que era una mujer muy linda, debe ser que alguien, o a lo mejor pensaron para el rey. A mi meleja a lo mejor quería tomarla. ¿Ribcá venía de Betuel, venía del Nahor? Nahor. Ribcá también sería, en cierta manera, pariente de Ishak, pero sería la hija del primo, prima segunda. ¿Entendieron? Porque Betuel, Betuel sería primo de Ishak y Ribcá es hija de Betuel. ¿Entendieron? Nahor es hermano de Abraham. Hermanos. Ishak es hijo de Abraham y Betuel es hijo de Nahor, primos. Y de Betuel tuvo a Ribcá. ¿Se dice prima segunda? ¿Cómo se dice cuando es hija de un primo tuyo? No. No sé, en cada país le ponen otro nombre. Hijo de primo, ¿cómo se dice? Hijo de primo son primos en el mundo. O sea, mis hijos con los hijos de primo. Bueno, entonces, ¿qué sería? Sería el tío segundo, que es, este es primo con el primo y este primo tiene un hijo. ¿Qué es? Sí. No sé cómo, no hay palabra en español. ¿Entendieron que no? Bueno, eso. Así era Ribcá. Entonces, él le dice, y él dijo, mi hermana se ya. ¿Puedo decir? Dice, ajotai. ¿Está bien? Ajotá en hebreo también significa. Esperen, ¿cómo dijo? Exactamente. En el pasuk 7, en hebreo, ¿cómo le contestó? A ver. Quiero ver cómo le dijo hermana. Ajotí. Ajotí. Bayomer ajotí-i. Dice lo que jamín, que quiere decir que no está mintiendo, ¿eh? Ajotí también significa pariente. Entonces, ajotí-i. Ellos interpretaron hermana, pero él le quiso decir pariente. No es falso, porque es pariente. ¿Entendieron? Es verdad que también es tu esposa, pero vos no querés decir que es tu esposa. ¿Entendieron? Podemos decir que tampoco mintió y la palabra ajot significaría pariente. Basados en esto también dicen que en Sará no era la hermana. No era la hermana Astra, sino era la sobrina. Ah, pero dijo, esa hermana, no parte de mi madre, parte de mi padre. Pero no quiso decir hermana, pariente. Es pariente, no por parte de mi madre, por parte de padre. Pero lo más lógico es lo que dijimos nosotros. ¿Entendieron? Mi hermana es ella. Porque tuvo temor de decir, es mi esposa. Dice el apasú. ¿Por qué dijo así? Porque tuvo temor de decir, es mi esposa. Pensando tal vez me mate los hombres del lugar por causa de Rivka. Porque de bello aspecto era ella. Que vemos que era muy linda. Pero sucedió. Entonces nadie la tomó, ¿no? Ah, no. No. Él dijo que es pariente, ¿no? Entonces, ¿podría venir alguien y querer casarse con ella? Podría. Muy bien. Pero se quedaron tanteando. Miren lo que pasó. Pero sucedió que como se prolongaban allí los días, mirando a Bimelech, rey de los plishtín, por una ventana, vio que aquí Itzhak jugaba con Rivka. ¿Qué estaban jugando? La pirinola. Jugando es una manera de decir, a lo mejor vio que le estaba dando un beso, lo estaba abrazando. Entonces dijo, qué hermanas. Estos son esposos. ¿No es que vio? O sea, o sea, pero ¿por qué Abimelech ve por la ventana? ¿Qué le pasa a Abimelech? Abimelech era el rey. O sea, que está claro que Abimelech quería, quería tomarla como esposa. Pero puede ser que, porque él sabe lo que había pasado con su padre, con Abraham, que también le había dicho que era la hermana y al final no era la hermana. Entonces lo dijo, a lo mejor Itzhak también está diciendo a Abimelech no es tan así. Entonces Abimelech se cuidó, porque podía ir directamente a proponerle la dote y a casarse con ella. Pero no lo propuso, se quedó, o sea, lo veo, a esta Abimelech lo veo un poquito mejor que la anterior. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿El anterior qué hizo? ¿La tomó? ¿Qué significa Abimelech? Ahí está. Abimelech es como decir faraón. Abimelech era... ¿No es el mismo Abimelech? Abimelech entiendo que es un título. Es el título del rey de los filisteos. Ahora, si es el mismo Abimelech o es el hijo, eso no está claro. Puede ser que sea el mismo. El mismo que todavía es más grande. Y puede ser que sea un hijo. Entre los comentaristas dan las dos posibilidades. A lo mejor es el mismo y por eso se cuidó más. Ya había aprendido la lección de la otra vez. La otra vez, cuando había tomado a Sara, de repente le agarró una enfermedad a toda la corte. Hay quien dice que las que tenían que dar a luz no podían dar a luz. Hay quien dice que no podían ir a los baños. Entonces les agarró una enfermedad tremenda. Quedó un trauma ahí. Pero si fuera el hijo, él también se le hubieran tapado los orificios y todo. Entonces quizá igual que otro traumatizado... Sí, sí. O puede ser que sea él que también alguna vez. ¿Qué? ¿Entendieron lo que pasó? Está espiando. O mandó... Ulay, espiar por la ventana a lo mejor no es él. A lo mejor mandó a alguien. Averiguame si está casado. Y yo, no, la verdad que veo que están... Están en la casa y de repente hay un vecino. Vemos algo lindo, que son cariñosos. No son, ah, son profetas, cada uno en el cielo, nada que ver. No hay cariño, no hay ternura. No, me parece que hay algo tierno y lindo en ver esto. Me saqué que no hay ninguna palabra. Me saqué que es jugar. Pero es una palabra decorosa para decir algo de romántica. ¿Entendieron? Y me parece lindo que lo diga la Torah. Muy bien, me parece lindo que la Torah lo diga. Que no piense, viste, que, no, así en Naví es una, que ver. No, no, no. Entonces llamó a mi meleja a Isaac. Cuando se dio cuenta, digo, ay, tú estás casada. Entonces llamó a mi meleja a Isaac. Y dijo, ciertamente, he aquí que tu mujer es ella. Entonces, ¿cómo me dijiste que era tu hermana? Perdón que esto no lo tengo en español. Vamos a leerle ahora. ¿En qué pasuca estamos? ¿En el que jugar? ¿En el que saque? ¿En el que jugar? ¿En el que saque? Pero dice meza. Ah, bueno. Son letras intercambiables en el hebreo. La tzadik y la sin. ¿Está bien? Pero se refiere a lo mismo. Fíjate cómo tradujo. Tradujo bien. Tradujo jugaba. Sí, es verdad, puede traducir mal. No, no, pero quiero decir que también. Itzhak. Pará, itzhak. ¿Por qué le he puesto itzhak? Porque se rió. Porque se rió. O sea, que la tzadik y la sin, está bien, son intercambiables. Cuando se ven riendo. Está bien, está bien. Son hek, son hek. Yo nada más te quiero decir que en el... Bueno, te puedo decir que en el hebreo hay letras... Hay letras... Está bien. Pero vos te estás siendo firme con la tzadik y la sin. Yo te quiero decir que son letras en las etimologías en el hebreo intercambiables. Te vas a ver muchas palabras que a veces aparecen con tzadik y después aparecen con sin. Y a veces aparecen con sin, entonces son palabras que se traducen así. Puede ser que signifique algo más de... De alegría. Estaba alegre con ella. Sí, sí. Sí, sí. Pues tiene sentido. ¿Se entendió? ¿Qué pasú que estamos? ¿Cómo puede ser que Abraham... Pazuk 9 en hebreo, en el Pazuk 9 habla? Sí. ¿Cómo que Abraham en el sábio lo descubrieron en su mentira? ¿Cómo? ¿Por qué? No, dice que fue... De repente vio por la ventana y vio que estaba besándola. Entonces, si la estaba besando, no es la hermana que la estaba besando. Le dio un beso en la boca, no es la hermana. Entonces, se dio cuenta que eran esposos. Le dije, ¿por qué me mentiste? Eso. ¿Pero por qué fue dar la vista de todos? ¿Por qué... ¿Por qué se ven? No estaban, estaban en la casa. Uno se coló por la ventana. No estaba... Era de coro... Ellos estaban en Sanua. Estaban en su habitación. ¿Qué se tiene que colar a alguien a ver por la ventana? ¿Qué pasa? Que se me va el equipo. ¿Alguien se puede a ver por la ventana? No es que estaban haciendo delante de todos, se estaba abrazándola delante de todos, ¿no? Estaban en la casa. ¿Tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo que el esposo abrace a la esposa en la casa? Nada. No, 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 no. Qué pena. Qué pena que lo hayan dejado a los dos. Qué pena. Es porque... No, puede ser que es para... Porque Dios los quiere proteger. Quiere que salga a la luz para que no haya ningún problema. Es como una protección de Dios. Ulay entra en la protección, ¿no? Porque miren lo que le contesto. Estoy en el Pasuk Tet. ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Y Bayomere Lab. Estoy en el Pasuk Tet en hebreo. ¿Tienen? Bayomere Lab. Y le dijo a Yitzhak, que a Marti penamutalea, porque dije, tenía miedo que muera por ella. ¿Por qué iba a morir por ella? A ver, ¿por qué iba a morir? ¿Qué pasa si le decía que era la esposa? Lo iban a matar. Lo iban a matar y lo iban a tomar. ¿Sí? Pero ¿por qué lo iban a matar? Tomala y listo. No. No, parece que el tema de adulterio era firme. Asesinato. Esperen. Yitzhak piensa que ellos en el tema de asesinato no se cuidan. Por eso Yitzhak dice, mejor le digo que es mi hermana, porque si yo le digo que es mi esposa, lo que va a pasar es que me van a matar y la van a tomar. Pará, Yitzhak, ¿por qué no pensás que directamente la van a tomar? ¿Por qué pensás que te van a matar? Porque ellos en el tema de adulterio eran... Él sabía que en el tema de adulterio lo respetaban. Pero asesinato no tanto. Acá Isaac se entera que también ellos se cuidan de esto. ¿Cómo vamos a matar a una persona? Nosotros no hacemos eso. Le contesta a Bimelech. Isaac no sabe. Lo mismo que Abraham. ¿Entendieron? Bayomer a Bimelech, Masotas y Talanu. ¿Qué nos hiciste? Kimat, Shachabe, Hadam. Mirá que dice, casi una persona del pueblo se acostaba con tu mujer y nos hubieses traído sobre nosotros una culpabilidad muy grande. ¿Quién es una persona del pueblo? Él. Está claro que es él. Está bien. Una persona es una persona importante. ¿Cómo no dijiste nada? Y si alguien iba y le proponía ese caso, ¿qué? ¿Cómo? ¿Iba a ser adulterio? Y miren cómo dijo, y nos hubieses traído una gran culpabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué a Bimelech dice nos hubieses traído una gran culpabilidad? ¿Qué vemos de a Bimelech? Que es temeroso de Dios. Que saben que el adulterio es algo grave. Que si vos haces algo así, Dios te castiga. ¿Qué nivel están ahí en dos de los plishtim? Tienen un nivel espiritual. Interesante, ¿no? No son un desastre que no vale todo. Acuérdense que dijimos que acá se respeta las siete misbos de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las siete misbos de la humanidad? Adulterio está prohibido y asesinato. Y es las dos cosas que a Bimelech dice que lo cumplen. Nosotros no hacemos adulterio y nosotros no hacemos asesinato. Pero Itzhak no sabía. ¿Entendieron? Muy bueno. Eso se traduce en hebreo irat eloquim. Temor a Dios mínimo es cumplir lo básico. ¿Está claro? Porque Abraham Abino, ¿se acuerdan qué dijo? Yo pensé que en esta comarca no había temor a Dios. ¿Entonces qué es temor a Dios? No matar, no cometer adulterio. ¿Entienden cómo descubro lo que significa irat eloquim? Hay irat eloquim más elevado y hay irat eloquim más básico. En la Torah. A veces irat eloquim es lo mínimo. Y a veces, cuando dice, después de la que dice Abraham Abino, es temeroso de Dios. Este irat eloquim, después que estuvo dispuesto a dar a su hijo, vos vas a decir, Abraham Abino tiene el básico temor de Dios. Ahí irat eloquim es mucho más grande. Pregunta. Que quizás haya en este pueblo, con esta milenia, haya un cambio en el nivel de espiritualidad. Porque recuerdo que antes, cuando llegó Abraham, y lo primero que le preguntaron es, oye, ¿y ella es tu esposa? Sí. Y enseguida... El Dios, decía, el Dios que no había temor de Dios en ese lugar. Sí. Por eso él mintió. Sí. Entonces, si él no había temor de Dios, y ahora dice que sí hay temor de Dios... ¿Cómo que se superó? Para, hay que ver si el... El Pazook ahí dice que él vio que no había temor de Dios, por eso hizo esto. O lo del temor... O ese Pazook viene después. Hay que ver ese Pazook. ¿Te acordás seguro? ¿Entendieron lo que dijo? Abraham Abino, la primera vez... Vamos, Abraham Abino. ¿Cuál es la primera vez con lo de Abimele? En Parashat Bayera. Porque lo normal es que una persona te diga, venga dentro de mi ciudad, al tiro te gusta. Está bueno, está bueno lo que dijiste. O sea, vemos que en los plishtimes se empezaron a elevar un poquito más espiritualmente después que lo conocieron a Abraham. Debe ser, porque... Bueno, pero vamos a ver el Pazook. ¿Entendieron lo que dice? Bueno, ¿están conmigo? Les leo el Pazook. Llega en Bayera, después de lo de Sedoma Morales, lo de Abimelech. Eso pasa cuando... Quieren ver, quiero ver si dice Erateloquim, si no estamos construyendo... Sí, 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 dice, pero... Sí, pero quiero saber cuándo lo dice. Sí, es cuándo... Espera, yo te creo, pero quiero leerlo yo. Cuando a Yem le pregunta a Abimelech el sueño y le dice, ¿qué hiciste? Él dijo, ah, pero es que... Y Abimelech confronta a Abraham y le dice, ¿qué le hiciste hacer? Él dice, lo hice porque vi que no había temor de Dios. A ver, estábamos. Bayomera, Abraham. Acá, miren, Barujayem, ¿vieron cuando a Yem te manda justo...? Eso pasa mucho, ¿no vieron que abren en la hoja y sale justo la hoja? Sí. Es interesante eso. Porque en estadística a veces se superan las estadísticas. Que están buscando algo y así, así. Barujayem. Es como una Yagatashem cuando estás estudiando Torah. Bayomera, Abimelech el Abraham. Marraíta, quiacita, y Abimelech le dijo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Bayomera, Abraham. Ki amarti, rak en irateloquim. ¿Cómo hace? Abraham le contesta, porque pensé que en este lugar no había irateloquim. Eso es después que Abimelech se lo dijo. Después del sueño. ¿Entiendes? Después de Araguni. Y pensé que me iban a matar. Bueno, para. Entonces, ahí vimos que había ese irateloquim que Abraham Abimelech no pensaba que todavía no había. Y por eso le dijo eso. Entonces, ¿ahora qué me quiere decir en este episodio? Porque, por lo menos, lo que yo estudié es que no había irateloquim por lo que, por lo que, si no, Abimelech no lo hubieran castigado. Porque lo castigo se hizo nada malo. Él no tuvo temor del celo porque él secuestró y salió. Estoy bien, estoy bien. No, hay irateloquim. Bueno, el irateloquim mínimo mínimo es que no te maten para tomar a la esposa. Abraham Abimelech pensó que ese irateloquim no existía. Entonces pensó que lo iban a matar. Entonces dije, ¿por qué no me dijiste? Y dije, ¿por qué? No te dije porque pensé que acá no había irateloquim y tenía miedo que te maten. Entonces, el irateloquim ahí es el mínimo del mínimo. Estaba igual, entonces no cambió. No, se superó un poquito. No, no digo que no se superó. Digo que se superó. Primero que acá el Abimelech de este no viene y la toma. Y esta Abimelech espera un tiempo. Entonces veo que es mejor. Puede ser que sea el mismo Abimelech que aprendió la lección. Puede ser que sea el hijo. Veo que están un poquito mejor. Sí, en eso estoy de acuerdo. Que están un poquito mejor. ¿Y con Paró? Paró es el peor de todos. Paró, lo despidió, lo echó. Dijo, ¿por qué no me dijiste nada, Chay? Y lo echó. En cambio con Abimelech, con Abimelech Dios se le revela en el sueño. Y con Paró no hay un sueño. Dios no se le revela en el sueño a Paró. ¿Se acuerdan? Paró también la raptó a Sará. Dos veces pasó con Abraham que tomaron a Sará. Con Paró, de Egipto y con Abimelech. Veo que los plistín son más elevados que los de Egipto. Paró se enojó y le dijo, ¿por qué no me dijiste nada? Y lo echa. Abimelech por lo menos hay, pide por él, reza por él, hay un nivel más. Yo creo que Paró tenía como miedo, y por eso nos echó, porque sabía que no tenía nada para ofrecerle en cambio. Abimelech le ofreció quedarse y darle bendición y todo, porque su tierra no era una tierra mala. Está bien. Pero Paró le dio un montón de ganado. No, no es peor quedarse. Puede ser que tenga miedo y dice, este me trae mala suerte. Puede ser. Abimelech es más. No era tierra buena. O no era tierra buena. Puede ser. Tiene miedo que alguien le quiera hacer algo. Muy bien. ¿Está bien hasta acá? Entonces seguimos en el nuestro. Entonces en el Pasuk 9 le dice, pensé que eras, pensé que no había, que me ibas a matar. Pasuk 10. Bayore de Abimelech más Sotacitalanu. No, no, ya. Leí eso. Pasuk 11. Baytzaba Abimelech el kolaham lemor. Miren lo que hace Abimelech. Y le ordenó Abimelech a todo el pueblo diciendo, al que toca a este hombre o a esta mujer, morir morirá. ¿Para qué pone este dicto? Estoy en hebreo en el Pasuk 11. Abimelech ordena a todo el pueblo. El que llega a tocar a Isaac o el que toca a tocar a Rizká, morir morirá. Pará, entonces veo que también tiene miedo que a lo mejor a alguien del pueblo se le vaya a la mano. ¿Para qué lo ordena? Pero, pero, pero que veo que Abimelech defiende a Isaac, ¿no? Paró, lo había echado, ¿se acuerdan? Este Abimelech lo hace quedarse. Ulay Isaac tampoco puede volver a ningún lado porque todavía hay hambre en Israel y no hay lo que comer. ¿A dónde va a volver? ¿Se acuerdan que había hambre? Entonces tiene que quedar ahí. Entonces Abimelech, quédate acá. Está bien, pero que le ordena que nadie lo toque. Muy bien. Miren lo que pasa ahora. A ver quién descubre esta palabra. Bayzra, Isaac, Baaretz, ahí. ¿Qué es Isaac? ¿Qué es Isaac Zorea? Sembró, sembró Isaac ahí. Baimzaba Yanai y encontró ese año Mea Shearim. ¿Qué es Mea Shearim? ¿Cien portones? ¿Encontró cien portones? ¿No entra? No. Acá Shearim de Jiur. ¿Qué es Jiur? ¿Cien medidas? Había que investigar. Investiguemos porque se llama Mea Shearim. Pero Mea Shearim es un sinónimo de bendición. ¿Entendieron? Isaac sembró uno y sacó cien por uno. Baibarejéu, Adonai, y lo bendijo a Dios. ¿Se acuerdan que había dicho Dios antes? Que le iba a bendecir. Acá se empezó a ver la bendición de Isaac. Que uno, cien. Súper bendición. ¿Entendieron? Entonces vemos que Dios lo bendice a Abraham. Baigdal Aish. Miren cómo se ve el Pazuk. ¿Y creció Aish? ¿Aish qué es? Hombre. Pero cuando dice Aish es una persona importante. ¿Y creció el Ish? Bailej aloj ve gadel. Y siguió creciendo y creciendo. Ad hasta kigadal meod. ¿Cuántas veces dice la palabra gadal en el Pazuk? Baigdal. Uno. Bailej aloj ve gadel. Dos. Ad kigadal. Tres. Meod. ¿Está claro el Pazuk? ¿El Pazuk está diciendo? ¿Que lo bendijo a Isaac? Muchísimo. Mejol meod. Lo bendijo totalmente a Isaac. Para que vos te ganes una bendición así tenés que estar en un nivel espiritual alto. Eso es que vemos que Isaac Gavino está en un nivel alto. ¿Se entendió? ¿Acá está hablando de bendición espiritual o material? Material. Está hablando de bendición material. ¿Puedo decir? Ah, también se refiere a... Acá está hablando de material. Dijo cien medidas porque sembró. Está hablando de la siembra. No está hablando de Torah y Mishvot. Está hablando de material. Obvio que es porque Isaac Gav ganó el camino de Hashem. ¿Se entendió? Bien. Bendición total para Isaac. Sigo. Bailo Migné Zon. Entonces, ¿se acuerdan que Isaac... Si Isaac había hambre y se tuvo que ir a agrar, a vivir, a lo mejor fue con poquito. Ahora que de repente... Ahora se hace multimillonario. Bailo Migné Zon u Migné Bacar. Migné Zon u Migné Bacar que es ganado vino, ganado vacuno. Ve a Budá Rabá. Un montón de gente que trabaja con él. Va y Canú o Topelistín. Y los Plistín entonces tienen Kina. ¿Qué es Kina? Envidia. Envidia. La Kina trae la Sina. Kina es envidia. Lo envidiaron. ¿Por qué lo envidiaron? Este llegó con nada y de repente se hizo multimillonario. ¿Y dónde se hizo multimillonario? En nuestro lugar. Como que le agarra bronca como que al extranjero le va bien. ¿Pero por qué le va bien? ¿Por qué le va bien? ¿Porque sí? Porque van el camino de Dios. ¿Qué tienen que decir los Plistín? A esta persona le va bien porque van el camino de Dios. ¿Querés que te vaya bien? Anda en el camino de Dios y te va a ir bien también. ¿Entiendes? No tenés por qué envidiar. Lo envidiaron. Miren lo que hacen. Porque lo envidian. Vejó la Beherot a Yerjaferúa de Abid. Todos los pozos que habían. ¿Cómo se dice? ¿Jafru? Se me fue la pasada. Abrir los pozos. ¿Cómo se dice? Cavaron. Todos los pozos que había cavado su padre Abraham. Abid. Sitemun plishtim. Los cerraron los filisteos. Baimelú afar. ¿Qué representaba un pozo de agua antes? En el pasado. Descubrir un pozo de agua. Totalmente. Era la bendición para en el desierto. Tener un pozo de agua era el centro para que haya una ciudad ahí. Si no hay agua no se puede vivir. O sea que ahí se construía la... Ahí era el centro donde se encontraba la gente. Ahí los lugares si se vendían cosas era alrededor del pozo de agua. Y todo se construía ahí. O sea, encontrar pozos de agua era un tesoro. ¿Y quién había hecho eso en la época de Abraham Avinu? Izhá cuando va ahí también está ahí. ¿Pero qué hacen los plishtim como los habían cerrado? ¿Entendieron? Pero el pozo de agua era algo muy importante. Bayómer a Mimelech el Izhá. Lej me imánu. ¿Qué dicen de esto? Miren lo que hace a Mimelech el Izhá. Andate. Kiatzamta mime nu meo. Porque vos sos mucho más poderoso que nosotros. Como vio que tenía mucho, le agarró un vidia y lo echó. Acá flojito para Mimelech. Mal, ¿no? A Mimelech. Bayélech miyam. Entonces, ¿qué hace Izhá? Se va. Bayiján benajal grar. Y se habita al lado del río de Grar. Que era Grar, la comarca. El río de Grar. Bayéchev yam. Bayéchev yam. Bayéchev yam. Bayéchev yam. Bayéchev yam. Bayéchev yam. ¿Qué hace Izhá? También busca agua. Ayerjaferu bimea Abraham. Y cava los mismos pozos que había cavado su padre Abraham. Bayezatemún plishtim ajaremot Abraham. Que los habían cerrado los plishtim después de la muerte de Abraham. Baykala emzemot. Miren qué nombre le pone. Los nombres como los nombres que le había llamado su padre. ¿Cómo lo ven a Izhá? ¿Berchev? Primero. Los mismos pozos. Sí, por Bercheva. Todavía no llegó a Bercheva. Esperá. Están por todos los pozos. Ahora va a llegar a Bercheva que va a ser el pozo más importante. Todos los pozos que habían cerrado, él los abre de nuevo. ¿Qué ven en Izhá y en Abraham? Abraham, que va en el mismo camino. Abraham, pozos, Izhá, pozos de agua. Abraham le puso nombres. ¿Qué hace Izhá? ¿Qué nombres? Los nombres que le puso su padre Abraham. O sea, hasta ahora, ¿qué ven en Izhá? Exacto. Grandeza de Izhá, continuador. ¿Es fácil ser un continuador de un gigante? Abraham es un gigante. ¿Es fácil continuar a un gigante? Normalmente, si tenés un gigante como padre, el hijo pasa desapercibido. Porque es muy difícil, porque es tan grande tu padre. Le doy un ejemplo, ¿no? ¿Están conmigo? Ejemplo. Abraham vino. Rambam, fue un gigante, ¿no? Bueno, el hijo de Rambam no es tan conocido, porque es opacado por su padre. Pero el hijo de Rambam también fue un genio. Rabi Abraham, hijo de Rambam. Pero por cuanto que su padre fue tan grande, no destaca tanto. Pero no quita... O sea, digamos, tengo a Rambam, ¿no? Y tengo otros rabanín grandes que son conocidos, como Riff, Rosh, Rabiosef Karo, Rashid. El hijo de Rambam es como un Rashid. Nada más que como Rambam fue Rambam, queda en segundo plano. Pero es como... es grandísimo el hijo de Rambam también. ¿Me siguieron? Eso es lo que quiero decir con Izhá. Izhá es un gigante. Nada más, al ser que es el segundo de Abraham, pasa desapercibido. Pero ¿dónde está la grandeza de él en saber continuar a su papá? No es fácil continuar a alguien que trajo tantas cosas grandiosas al mundo. Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente al hijo le cuesta, ¿no? El hijo de un rab muy grande. Es como que el hijo dice, guay, tengo todo el peso sobre mi espalda de lo que hizo mi papá. Yo no soy tanto como mi papá. Entonces, se siente mal el hijo del rabino, porque ahora yo también tengo que ser rabino como mi papá. Bueno, es difícil. Pero él tiene la serianza de su padre y él tiene su libro albedrío también para destacar. Ahora, yo digo que Izhá tiene las dos cosas. Está la parte heredada de Abraham y la parte de él. Nada más yo quiero decir que es reimportante continuar lo que Abraham Abinu hizo. Si Izhá no hubiese continuado lo que Abraham Abinu hizo, se perdía todo. Izhá pudo mantener todo lo que Abraham hizo. El gran continuador, yo lo diría. Y no es algo fácil continuar a un gigante. Por eso, pero este atención, le pone los mismos nombres que le puso Abraham. Le pone los mismos nombres. Cuando le pasa lo mismo, vos ves que siempre va en el mismo camino. Pero no es una imitación de pasivo, que no sé lo que hacer, que tengo perfil bajo. No, no. Es una imitación de ver al más grande y ir en el mismo camino que él. Y aceptación. Y yo lo veo también pacífico. Izhá no es una persona de pelear. Fíjense que viene Abinu y le dice, está. Ahí dice, eh, podría ir a pelearle, ¿no? Izhá no le falta poder. Pero no, él busca el yalón. Está bien, chao, me voy para el otro lado. Es un hombre de yalón. Está bien, en ese sentido, está bien. Él no es, le gusta tranquilidad. Está bien. Dios lo bendice, Dios lo bendice, se va para el otro lado. Después Izhá lo va a recriminar. Después lo va, porque acá no lo recriminó, ¿no? Abimelech, Abimelech dijo, lo echó. Así me haces. Después Izhá, está bien. ¿Se acuerdan que Abraham lo recriminó, Abimelech? Después vamos a ver que ahí. Bueno, termino con esta pregunta y listo. ¿En qué momento habrá buscado esos pasos? Es verdad, es verdad. No tenés el pasos que te habla mucho de que, o sea, acá nos enteramos. Acá nos enteramos que Abraham en su vida acabó pozos. Tenemos solamente el de Bercheva. El de Bercheva como el pozo principal. Pero veo que había más pozos, porque lo dice acá. Estos pozos de agua también puede ser que representaba lugares donde la gente se reunía y Abraham Abimelech enseñaba quién es Dios. Era como un centro de Keruf. Vieron como hoy en día nos encontramos ahí, ahí, seminario. Está bien, en Eshachorá, acá en Mahonora, Mahomeire, en Benyaneumá, que se hace un día, en Royanayquipur se hace un día muy grande que van todos a estudiar a Benyaneumá. Bueno, los pozos de agua como centros de que Abraham Abimelech enseñaba quién era Dios. Muy lindo. De Munanayem. Por eso le ponía nombres que tenían que ver con Dios. Todo el tema de los pozos de agua no está tan claro hoy en día. Habría que investigar más. Sabemos que el agua representa la Torá. El que está sediento va al agua. El que no tiene Torá es como que está muerto. Agua y Torá se comparan. ¿Se han tenido hasta aquí? ¡Gracias!